Vamos a irnos ahora, dejamos el cine de lado porque toca irnos hasta Opel Gemoya para conocer toda la gama de productos, bueno de productos, de vehículos que tienen en Toyota Futura Motor. Ahí está nuestra compañera Sara Martín que ha estado con Beatriz Giaquinta que le ha explicado una cantidad de cosas sobre la nueva gama de vehículos de Toyota que tienen allí que es espectacular, vamos a verlo. Encontrar el coche perfecto y que se adapte a tus necesidades, bueno pues es mucho más fácil si te pones en manos de profesionales, nosotros hoy nos acercamos hasta Gemoya para conocer en este caso la gama de Toyota, ya veo a Beatriz por aquí preparada, Beatriz ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno pues decíamos muchísimas dudas, las que le asaltan muchas veces al público a la hora de cambiar de coche, de renovar su vehículo, pero lo importante es informarse bien, ponerse en manos de profesionales y sobre todo contar con una gama muy amplia, como tenéis vosotros aquí en Gemoya. Sí, en Toyota desde aquí tenemos una gama, el porfolio que tiene Toyota es amplísimo, cubre todas las necesidades y como tú bien comentabas, pues lo importante es saber qué es lo que estamos buscando en el coche, qué es lo que necesitamos, cada uno necesitamos unas cosas, tenemos una familia de tantos miembros, hacemos unos kilómetros, otros al día, diferentes hobbies, diferentes profesiones, entonces es tenerlo claro y dejarte asesorar. Aún así sigo viendo que la tendencia del coche SUV no se va, sigue siendo el coche que está ahí de tendencia absoluta. Sí, por ejemplo, este es el modelo más icónico de Toyota en modelo SUV, ¿qué pasa con los modelos SUV? Que son un poquito más altos, recolocan naturalmente la posición de la cadera al estar sentados, cuando haces viajes largos, cuando haces kilómetros se nota muchísimo, o sea, acabas menos cansado y al ir colocado más naturalmente el cuerpo va más descansado, como te decía, ¿qué pasa también? Que puedes acceder y puedes bajar de una manera más cómoda y ahí sí que no importa la edad, porque parece que la gente dice, cuando eres mayor te compras el coche SUV, no, o sea, todo el mundo queremos estar cómodos. Sí, sí, para viajar lo que decías, que además es mucho más cómodo. La mayoría de los vehículos que vamos a ver hoy además son híbridos, que es una de las fórmulas que más aceptación está teniendo también, ¿no? Efectivamente. Toyota fue quien inventó el sistema híbrido, lleva más de 25 años con él. Quiero decir que es un sistema ya comprobadísimo y testadísimo, por eso dan 10 años de garantía, que no lo da realmente ninguna marca en una tecnología híbrida. Te comento un poco cómo funciona, porque sí que hay mucha gente que tiene dudas. La tecnología híbrida de Toyota son dos motores, dos motores, uno de combustión y uno eléctrico que se recarga con tu propia conducción, uno de combustión gasolina y el eléctrico. ¿Qué tiene el eléctrico? No tienes que recargarlo ni enchufarlo, se recarga con la propia conducción, llaneando, con frenadas progresivas, volviendo un poquito a aprender a conducir. Entonces, es una maravilla porque se reduce muchísimo el consumo, las emisiones también, y lo importante que conseguimos con este tipo de coches es nuestra pegatina eco, que ahora todo el mundo es lo que busca, porque si no, dentro de nada no vamos a poder acceder a ningún núcleo urbano. De hecho, es desde este año 2023, cuando ya en muchas ciudades, bueno, en todas es obligatorio, en esos núcleos y en esas zonas de bajas emisiones, tener una de estas etiquetas. ¿Está también preguntando cada vez más la gente y preocupándose más por este tipo de circulación? Por supuesto, ya no porque tengas que desplazarte a una ciudad más grande como Madrid, es que Soria con total seguridad también se va a acoger, pero todos necesitamos hacer viaje a capitales más grandes. Tenemos que ir al médico, o nos gusta irnos de compras, o tenemos amigos y familiares en otras ciudades, es que si no, no vamos a poder acceder a esos centros. Bueno, voy a este coche un poco más pequeñito, dentro de todos los SUV que vamos a ver a continuación también, háblame un poco de él. Este es el modelo Yaris, motorización híbrida también, también tenemos uno en gasolina, es uno de los coches que más gusta, sobre todo por el diseño, los pasos de ruedas son bastante más amplios y las parrillas centrales están un poquito más metidas para adentro, lo que te da un aspecto muchísimo más deportivo. Es un coche muy urbano, cuenta con todos los sistemas de seguridad activos, limitadores de velocidad, controles de crucero adaptativos, el corrección en trazada, si te sales de la vía, el coche te redirige hacia adentro. Entonces Toyota no solo estamos pensando en las emisiones, también piensa, y es uno de sus grandes objetivos, el reducir los accidentes. La seguridad, todo ese equipamiento en seguridad y en conducción del que me hablas, que ya prácticamente todos los vehículos vienen equipados con él. Entonces, independientemente de la versión que elijamos, los sistemas de seguridad activos, airbag, conectividad, son todos lo mismo. Bueno, y para quien busque un coche ya un poquito más grande, que sí que le pueda utilizar también para llevarse un poco más por los caminos, tenemos este modelo, ¿verdad? Vale, es RAV4, yo creo que todo el mundo conoce a RAV4, ha tenido multitud de versiones de restyling, y este es el de este año, podéis comprobar, las llantas, el color es precioso, este blanco. Un poquito más grande, pero es verdad que tiene una línea muy bonita, ¿eh? Es un poquito más grande. No es un coche tosco. No, es una línea muy fina, es un coche familiar, es un todo caminos. Esta es la versión 4x2 y 4x4. En Soria lo de 4x4 yo también creo que es un acierto. Sí, desde luego. Nieves, caminos, a todos nos gusta ir a balonsadero por algún sitio que con otro coche quizá no podamos entrar. Y lo que hablábamos del equipamiento, ¿no? ¿Cómo vienen también en el interior? Bueno, pues con sus pantallas de navegación, con todo ese equipamiento de seguridad, que ya es que lo traen prácticamente de estéril, ¿no? Además son todos compatibles con Apple CarPlay y Android Auto. O sea, todo lo que tienes en el móvil, todas las aplicaciones que son compatibles, las vas a ver reflejadas en la pantalla. ¿Qué es lo mejor que podemos tener? Los navegadores. Los navegadores de nuestros móviles son los que están siempre actualizados y además a cero coste. Entonces no tienes que preocupar de las actualizaciones ni de nada. Y se puede todo sincronizar, como decías, compatible. Nada, efectivamente, inalámbrico. Tengo muchas ganas de ver este modelo, que me has dicho que es uno de los coches que más te gusta, el Aigo X-Cross, que además tiene un precio súper competitivo. Sí, te puedes llevar un Aigo, un Aigo Cross, lo mismo, plataforma elevada, es más altito, es un SUV en chiquitito y estamos hablando de precios de 16.000, por 16.000 euros te puedes llevar un Aigo. Sí, bueno. Vamos a ver un poquito por dentro qué características tiene este coche, que es cierto que tiene ese precio muy competitivo. 70 caballos. ¿Es un poco más pequeño? Es más chiquitito, más versátil, mucho más manejable para zonas urbanas. Motorizaciones de 70 caballos, podemos elegir entre manual y automático, como puedes ver en el interior. ¿Con la pantalla integrada también? Claro, el interior es exactamente igual que sus hermanos mayores. Tiene los mismos sistemas de seguridad activos, el detector de precolisión. El coche detecta, si tienes un obstáculo cerca, te va a avisar de que frenes y si no te vais frenando, progresivamente. Además, este en concreto tiene unas llantas muy bonitas, el color es muy bonito, los acabados, además. Este es el alto de gama. Entonces, el color bitono, las llantas, los pasos de rueda, pues ya son un poquito diferentes, pero estamos hablando que este coche te sale por 17.700 euros. No está nada mal. No está nada mal, incluyendo esos 10 años de garantía que hablamos. Esos 10 años de garantía va en todos los vehículos nuevos, ¿verdad? En todos los vehículos, o 185.000 kilómetros, lo que antes pase. Pero claro, se te da una seguridad y una tranquilidad. Bueno, y vamos a acabar con un Corolla, que también es uno de los clásicos, ¿no?, de Toyota. El Corolla es el coche más matriculado a nivel mundial, a nivel nacional. Mira, lo sabía. No solo de Toyota, de todas las marcas. O sea, Corolla sigue siendo el coche más matriculado. Y no me extraña, porque ya lo podéis ver. Este también ha tenido mucho restyling, muchos cambios, y yo creo que han ido a mejor. Es más, yo tengo uno. O sea, yo lo tengo igual, en rojo también. Sí. Sí. Es un coche que el consumo baja muchísimo. Tiene todos los sistemas de seguridad activos. A mí, porque no me gustaba mucho tampoco el modelo SUV, cada uno es lo que decíamos. Todavía es a gustos. En carretera es muy, muy seguro. Tú notas una seguridad en la conducción increíble. Muy importante. Los interiores, los interiores también. Bueno, lo podéis ver desde aquí. Toyota apuesta mucho también por interiores neutros. No apuesta por cosas demasiado, igual demasiado, que impacten demasiado, porque luego igual a la larga te puedes cansar. Te cansas y luego caducan más rápidamente, ¿es verdad? Totalmente. Y Corolla, ya te digo, pues esos sensores de aparcamiento delanteros, traseros, y lo mismo, es el coche híbrido. Así que yo no tengo ningún problema para entrar en ningún sitio. Oye, pues muchísimas gracias Beatriz, y lo más importante, tenéis un gran stock de vehículos para que la gente cuando venga, bueno, pues se los pueda llevar, los pueda ver, los pueda probar, que entiendo que eso también es importante. Sí, además ya Toyota ha recuperado la producción normal, hemos tenido unos meses de que se alargaban un poquito más los pedidos, ya hemos recuperado la producción normal, entonces en poquito tiempo podéis tener vuestro Toyota en casa. Oye, pues como siempre, muchísimas gracias Beatriz. Y fíjate, yo de los que hemos visto hoy me quedo con este Aigo X-Cross, que me parece pues algo novedoso, me parece algo un poquito distinto, y una oferta y una oportunidad que puede estar muy bien, que seguro que muchos de nuestros espectadores coinciden conmigo. Gracias Beatriz, y hasta la próxima. Gracias Beatriz, y hasta la próxima. Gracias Beatriz, y hasta la próxima.